Hoy es jueves 2 de febrero de 2023, estamos en el día número 221 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, con la información de la semana comprendida entre el 6 al 18 de enero. Bueno, recuerden que el Ministerio de Salud decidió con la emergencia sanitaria en no darle información diariamente, después comenzaron a darle a cabo 8 días a partir del 1 de julio de 2022 y después ya la pararon para los miércoles y ahora hace 15 días que el Ministerio no saca ninguna información, porque la última información fue la semana del 6 al 18 de enero, que es la información con la que estamos trabajando y esa fue una información muy rápida, no estaba tan completa. La última información completa que se dio fue del 30 de diciembre al 5 de enero. Con la información que tenemos hasta el 18 de enero, estamos trabajando en este día número 221 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con los siguientes datos hasta el 18 de enero, 4.380 nuevos contagios, 126 fallecimientos y desde que arrancó la pandemia se han contagiado 6.344.751 colombianos, de estos se han recuperado 6.135.293 y todavía hay personas enfermas por la pandemia. Pero desde el 21 de marzo de 2020, que murieron personas por la pandemia de Colombia, han fallecido 142.385 colombianos. Continuamos en esta información del día número 221 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos que hasta el 18 de enero, había 5.980 personas enfermas. Estas 5.980 personas están en puestos de salud, en hospitales, en clínicas, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos, en viviendas de toda Colombia. Siloé, te ven en YouTube, Siloé, te ven en YouTube, en el día número 221 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Solamente con las cifras hasta el 18 de enero, porque el Ministerio de Salud tenía que sacarla, por ejemplo, ayer miércoles, ahora ocho días también el miércoles, no la sacaron. Ayer tampoco la sacaron. Hoy es jueves 2 de febrero y nosotros seguimos trabajando con la información del último día de 18 de enero, que fue la semana comprendida entre 6 y 18 de enero. Sin esa información del Ministerio de Salud, creemos que se han contagiado más y se han muerto más, pero el Ministerio no las entrega. Y no podemos hacer nada más porque no tenemos una información nueva, pues tenemos que dar la última y la más completa fue la información del 30 de diciembre al 5 de enero. Hasta ahí venía bien la información y ahí para allá se ha perdido la información que el Ministerio nos da. Bueno, 221 días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. No, continuamos en el día número 221 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Bueno, seguiremos mandando más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, jueves 2 de febrero de 2023. Chau, chau.